Tenemos algunos saludos, un poquitito acompañándote en este premio que has recibido de compañeros y de gente muy cercana a vos. Te parece que los veamos y bueno, de paso vos los escuches también. Dale, dale. A ver, los compartimos. Bueno, Pupi seguramente estarás disfrutando de este halago que te están haciendo y más que nada felicitarte también de parte nuestra por el gran compañero que sos porque bueno, obviamente sos un ejemplo para todos nosotros y bueno, que más allá de cualquier premio o halago que te puedan dar el gran premio que puedes tener es el cariño que te brindan tus compañeros y eso lo tenés seguro. Así que espero que puedas disfrutar de esto y bueno, que bien merecido lo tenés. Un saludo grande y bueno, que disfrutes de todo. Bueno, Pupi, felicitándote por este premio. Un bien merecido por todo lo que hice, lo que estoy haciendo, lo que hiciste, tanto tu lectura, tu voz, que te aprecio y bueno, la verdad es un placer para mí estar al lado tuyo y compartir un momento importante acá en la selección y aprender muchas veces a vos. Hola papá, queríamos felicitarte por esta extensión tan importante que nos entregaron en el día de hoy y estamos muy contentos de estar con vos y acompañarte y muy orgullosos, creemos que te la mereces y que sea todo para lo mejor. Un beso grande. Un beso grande, papá. Chao papá, te quiero mucho. ¿Qué haces, papá? ¿Y vos? ¿Qué haces, papi? ¿No? Teníamos muchos besos. Chao papá. Te felicitamos, te queremos mucho. Bueno, Nene, por ahí no lo escuchaste, pero te manda un beso grande y dice que te quiere mucho. Lo que pasa es que estaba con el chupete puesto y bueno. Sí, estaba con fiebre Nachito y no... Pero no, la verdad que fue un momento emocionante y agradezco a los chicos que quisieron estar en esta distinción. No pudimos agarrar los titulares, ¿viste? Encontramos dos o tres que arman el banco. Disculpanos. Y a Pau y a los nenes que también estuvieron ahí. Y la pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Bueno, Javi, te mandamos un abrazo grande. La última o las últimas las dejamos para que la autaran. Seguramente alguna va a tener que ver con esto de la Fundación Pupi que vuelve otra vez a hacer un partido en estos días. Mascherano y Messi, difícil tenerlos o lo vas a tener un ratito también? Y un ratito van a jugar. Muy bien. Eso es una promesa para que la convocatoria explote. Un abrazo y cierra desde ahí Lautaro y de paso nos contás bien de qué se va a tratar este evento. No sé cómo andará de arqueros, pero en su momento me invitaba. Después le empezaron a caer, ¿viste? Muchos lo tartan y me dejó afuera. Pero bueno, no importa, dejá. Ya me vas a llamar algún día de nuevo. Gracias. Sos un gran arquero y te lo dije. Mirá que es garófalo, ¿eh? Sí, sí. Como vos no me ves, se confundió. Julio César, disculpame. Ah, ah, listo. Bueno, pará. Primero te quiero preguntar de la selección. ¿Qué significa para ustedes el regreso de Carlitos a la selección? Carlitos creo que siempre fue importante y está durante una nueva oportunidad como todos los que estamos ahí. Y lo importante es sumar, ahora hay que pensar en lo mejor para la selección y lo mejor sería poder ganar esta Copa América. Bueno, yo sí voy a estar el domingo a las 14 horas en el estadio de Newell's por la Fundación Pupi. Aclaremos a aquella gente que quiere llevar, también cosas, lo puede hacer. ¿Cómo es? Sí, sí, a las 2 de la tarde en la cancha de Añul. Esperemos que se repita lo del año pasado que la cancha estaba repleta. Y vamos a disfrutar, a pasar un grato agradable. Y bueno, ya va a estar Messi, va a estar Maxi Rodríguez, muchas figuras que pasaron por Añul también. Lo importante es que la gente se divierta y ser solidarios con la Fundación Mía, con la Fundación también de Maxi, y sobre todo con la gente que más lo necesita. Y aclarar que acá no hay color de camiseta, ¿sí? Se hace en cancha de Añul, pero obviamente los de Central también pueden concurrir, ayudar, que tiene que ser una fiesta para toda la gente. Sí, 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 tiene que ser una fiesta. Cuando se hacen estos tipos de partidos, no importa la fe de cada uno o el hincha. Acá lo importante es colaborar y poder estar. Upi, mil gracias. A ustedes. Bueno chicos, hasta ahí la palabra de Javier Zanetti. Un abrazo, Lautarito, gracias por todo. Un abrazo a Javier y bueno, buen trabajo como siempre. Un abrazo, hasta luego.